El Pleno de la Suprema Corte tiene previsto analizar y resolver siete consultas a trámite presentadas por personas juzgadoras en las que piden suspender los efectos de la reforma judicial. Lo anterior con base en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que faculta a la Suprema Corte para velar por la autonomía del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes. Los proyectos de resolución de estos asuntos son, uno, del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que propone al Pleno que la vía intentada por los quejosos no es la idónea, pero en suplencia determina cuál es la vía correcta y sugiere reencauzar la petición de los promoventes hacia un supuesto diverso. Tres proyectos son de la ministra Yasmín Esquivel Mosa, quien propone que la consulta solo es funcional frente a la legislación secundaria, no contra la Constitución, por lo que plantea su desechamiento por improcedentes. Los tres proyectos restantes son de la ministra Lenia Bates Guadarrama, quien establece que la Ley Orgánica del Poder Judicial no prevé las medidas cautelares como parte de este tipo de controversias y por principio de legalidad no podrían concederse porque advierte que la Corte se convertiría en legislador.